RPT Noticias recogió una queja ciudadana sobre la construcción de una habitación en la zona de jardín de una vivienda ubicada en la calle 19 entre carreras 17 y 18 del barrio La Granja, la cual está por fuera de la línea de construcción, generando molestias entre muchos ciudadanos. Ante la queja ciudadana, RPT Noticias consultó la opinión del jefe de la Oficina Municipal de Planeación, Raúl Villegas, quien aseguró que ya se realizó una visita de inspección a la vivienda para determinar la infracción a las normas urbanísticas. La oficina de Planeación está aparenta para enviar a sus funcionarios a hacer las informes efectivas. Villegas afirma que tras el debido proceso que se aplicará en este caso, se determinará qué tipo de sanción se impondrá al propietario de la vivienda. Estamos esperando en este momento el informe técnico que deberá arrojar las posibles sanciones que deberá proceder en este caso. Esa sanción podría ir hasta la demolición de la habitación construida en el área prohibida. El principio debería ser una demolición de la construcción y una multa económica por la contravención de emisionados. Otra vivienda que se encuentra en esta misma situación es una de tres pisos construida en el barrio Villacastro, al oriente de la ciudad, cuya escalera se encuentra prácticamente en el andén de la calle. El jefe municipal de Planeación aseguró que se ordenará también una visita de inspección a esa construcción para saber si cumple con las normas urbanísticas.